Hola, ¿qué tal? Soy Iris Castillo y bienvenidos a una nueva edición de Darío Noticias. Iniciamos con lo más destacado a esta hora. La Corte de la Haya falla a favor de Colombia y rechaza la pretensión de Nicaragua de ampliar su plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas. El conflicto entre Nicaragua y Colombia es ambiguo. A este fallo le anteceden dos que favorecieron al país centroamericano, pero Nicaragua demandó a Colombia en el año 2013 buscando ampliar su plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas. Después de 10 años, la Corte Internacional de Justicia de la Haya dictó fallo a esta última demanda con 13 votos a favor y 14 en contra. De esta forma, la Corte Internacional de Justicia pone fin a una disputa que ha durado más de tres décadas. El alto tribunal decidió que el territorio marítimo seguirá bajo los derechos de explotación y exploración de Colombia. Se trata de una disputa histórica entre ambos países por una zona con reservas de gas y petróleo. Lo único que ahora, obviamente, vamos a estudiar la sentencia. Toda sentencia es siempre un asunto muy complicado, amerita estudio. Incluso esta misma sentencia tuvo cinco jueces de los 15 que votaron en contra. O sea, es un asunto tan claro y sencillo. Tenemos que estudiarla y vamos a ver. Pero lo importante es que ha quedado reafirmado nuestro derecho otorgado por la sentencia de 2012 que Colombia disputó desde el primer momento. Así que, en ese sentido, hemos salido bien. Era simplemente lo que estábamos pretendiendo. Era una cosa que no quedaba clara en los libros. Si uno tenía derecho o no tenía derecho, pero que, obviamente, no podíamos dar por que no existía ese derecho simplemente. Había que esperar que la Corte lo determinara. Aún nunca vamos a seguir estudiando, como digo, en la parte porque hay zonas que no están comprendidas dentro de lo decidido por la Corte. Y entonces vamos a ver cómo se procede en ese caso. Opositores reaccionan al fallo contra Nicaragua y califican de pésimo el trabajo de Daniel Ortega a nivel internacional. Nicaragua fracasó en su demanda sobre la plataforma continental que por años disputó con Colombia debido al mal manejo de su política exterior, indican opositores políticos nicaragüenses, quienes sostienen que Daniel Ortega no es capaz de proteger el territorio nacional. Este es el resultado de una política exterior de confrontación y desconocimiento del derecho internacional del régimen sandinista, manifestó el excarcelado político Medardo Mairena. El dirigente opositor excarcelado, Juan Sebastián Chamorro, coincide en que el fracaso de esta última demanda de Nicaragua entre Colombia refleja la pobreza de la política exterior de la dictadura. Sin embargo, el gobierno de Nicaragua afirmó no sentirse preocupado por el fallo. Procuraduría colombiana abre investigación contra embajador en Nicaragua León Freddy Muñoz tras miscuirse en actividades del Frente Sandinista. Una investigación disciplinaria contra León Freddy Muñoz por presunta participación en una marcha sandinista fue lo que anunció hoy la Procuraduría General de Colombia. El organismo de control investigará las circunstancias de tiempo, modo y lugar de las declaraciones que hizo el embajador a un medio oficialista y es posible que pierda su cargo diplomático por inmiscuirse en asuntos internos de Nicaragua y el Frente Sandinista. Unión Europea no ve viable suspender a Nicaragua del acuerdo de asociación, según portavoz de la Comisión Europea. Peter Estano, portavoz para Asuntos Exteriores de la Comisión Europea, explicó que si la Unión Europea suspende a algún acuerdo de cooperación y de comercio con Nicaragua, el régimen le va a dar igual, pero la población no. Este planteamiento es compartido por el economista nicaragüense Juan Sebastián Chamorro, quien expone que el principal beneficiario de los tratados de libre comercio son los consumidores y los exportadores, y no los regímenes. De acuerdo a su explicación, la reducción de aranceles a las importaciones reduce los ingresos fiscales de los gobiernos y más bien le convendría a Ortega. Estados Unidos rechaza el 57% de solicitudes de asilo a nicaragüenses. Los jueces de inmigración de Estados Unidos han rechazado más de 3.844 de los 6.708 casos de asilo político presentados por nicaragüenses entre enero del 2018 y mayo del 2023, según datos recogidos por el Centro de Investigación de la Universidad de Siracuz en Washington, D.C. Los datos fueron extraídos de la información de las comparecencias realizadas en las salas de las Cortes de Inmigración de Estados Unidos. Se le calcula que en Estados Unidos hay más de 350.000 nicaragüenses que han migrado irregularmente en los últimos seis años. Y para más contenido informativo, visita nuestras plataformas en streaming web y redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, arroba Radio Darío. Estamos en Instagram como RadioDario-NIC. Síguenos en Twitter como arroba RadioDarioNIC. Dale me gusta a nuestra página en Facebook Radio Darío o síguenos en nuestro sitio web RadioDario893.com. Les hubo con ustedes Iris Castillo y nos vemos en una nueva edición.